Jhonny, Jhonny, ¿Dónde estás? Jhonny ambiento, Jhonny ambiento, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás? Jhonny divertido, Jhonny divertido, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás? Jhonny dormido, Jhonny dormido, ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Johnny Feliz, Johnny Feliz, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Johnny Tontorrón, Johnny Tontorrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? El esqueleto que vive aquí es Johnny y él baila cuando come dulces. ¿Johnny? ¿Qué Johnny? Mira Len, ese es Johnny. Johnny, Johnny, sí papá, comiendo dulces, sí papá. Baila entonces, sí papá, esto es lo mejor. ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué está haciendo Johnny? Está comiendo chocolate. Johnny, Johnny, sí papá, comiendo chocolate, sí papá. Baila entonces, sí papá, esto es lo mejor. Esto da mucho miedo, me duele hasta el estómago. Len, mira, Johnny también tiene una mami. ¿Qué? Yoni, Johnny, sí mamá, comiendo piruletas, sí mamá. Baila entonces, sí mamá, salta sin parar. Len, vayamos ahora a la casa encantada. ¿Qué ocurre Len? ¿Qué pasa? Un monstruo. ¿Dónde? Ahí o ahí. Espera, ya no sé. Pues busquémosle. ¿Dónde está el monstruo? Bajo la cama. ¿Dónde está el monstruo? En la alacena. ¿Dónde está el monstruo? En la pared. No, tontorrón. Ahí no hay nada que ver. ¡Vampiro! ¿Dónde está el vampiro? En el armario. ¿Dónde está el vampiro? Está en el horno. ¿Dónde está el vampiro? En las escaleras. Ojalá te vieras. Mini, he visto una bruja. ¿Dónde está la bruja? En la caldera. ¿Dónde está la bruja? Tras las cortinas. ¿Dónde está la bruja? En el ático. Len, yo creo que eres un lunático. Esqueleto. ¿Dónde está el esqueleto? En el armario. ¿Dónde está el esqueleto? ¿En la bañera? ¿Dónde está el esqueleto? ¿Qué es lo que ves? ¡Feliz Halloween, Len! ¡Feliz Halloween, Len! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween, Len! se puso a bailar. Cuatro esqueletos salieron una noche por la mansión se pasearon un monstruo le dio un susto y el esqueleto amarillo se puso a bailar. Tres esqueletos salieron una noche por el cementerio se pasearon la momia de repente se puso a gritar y el esqueleto rosa se puso a bailar. Dos esqueletos salieron una noche fuera de la tumba se pasearon el monstruo dijo ¿qué tal estás? y el esqueleto azul se puso a bailar. Un esqueleto salió una noche por vuelo dije se pasearon él empezó a reír y a bailar y dijo adiós a mi Nilén. ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a volver al cementerio otra vez. ¡Len! Los esqueletos son divertidos. ¿Sabes lo que pueden hacer en mitad de la noche? ¿Qué? ¿Qué? Cinco esqueletos estaban en su tumba uno se despertó en medio de la noche cuatro esqueletos saltaban en un árbol uno se cayó en medio de la noche no podían dejar de bailar no podían dejar de bailar y de reír todo eso en medio de la noche tres esqueletos tomaban té verde uno se quemó la lengua en medio de la noche dos esqueletos jugaban a la piedra uno se rompió los huesos de las piernas no podían dejar de bailar y de reír todo eso en medio de la noche cinco esqueletos que vivían en la estumba no podían parar de bailar y de reír cuatro esqueletos marchaban al ritmo uno se durmió en medio de la noche tres esqueletos bailaban una canción uno tocó el violín en medio de la noche dos esqueletos jugaban al ajedrez uno se puso a llorar en medio de la noche uno se puso a llorar en medio de la noche no podían dejar de bailar y de reír todo esto en medio de la noche ¡Mini! ¿Qué le pasó al último esqueleto? ¡Len! ¡Mira! Un esqueleto fue a pueblo tiji y nunca volvió a Dios ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Ah? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Loco y Rosa, balón de fútbol ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Has oído eso? ¿Qué? Una sombra. ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Dónde? ¡Miren la ventana! ¡Miren la ventana! ¿Quién está en la ventana? ¡Mírale! ¿Quién está en la ventana? ¿Ah? ¿Un esqueleto? ¿Está bailando? ¿Una momia? ¿Se está estampando? No importa quién se ha ido de la ventana. ¿Ah? Pues dime quién está en la ventana. ¿Ah? ¿Quién está en la ventana? ¡Ey! ¡Ah! Una bruja sonriendo. Una bruja sonriendo. ¿Un zombi andando? No importa quién se ha ido de la ventana. No te preocupes, Len. ¿Quién está en la ventana? 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 Esqueleto rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto verde, esqueleto verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto azul, esqueleto azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto rosa, esqueleto rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí está. Aquí está. ¡Gracias!